¿Qué es la ley de expropiaciones? Que pareciera que son legales, pero son leyes que son hoy ilegítimas, son leyes que no cumplen ni respetan los derechos humanos del ciudadano, ni tampoco están buscando proteger al ciudadano. Lo que están buscando precisamente es proteger o a la partidocracia o quien está en el poder. Ese tipo de situaciones son las que están vulnerando de manera sistemática los derechos humanos. Vamos a trabajar sobre un amparo que vamos a presentar ante las instancias correspondientes, el cual vamos a compartir a través de redes sociales y de páginas de internet para que los ciudadanos puedan descargar este amparo, este machote de amparo y firmarlo a su nombre. Estamos intentando conjuntar esfuerzos para que les demostremos a los partidos que votaron a favor de esta regresión que estamos en contra de su autoritarismo. Y en tercera instancia vamos a promover una acción de inconstitucionalidad a través de las instancias que considera la constitución para tales efectos. Sabemos que atrás de todo esto está el gobernador de Puebla, que no solo controla a esa fracción de los diputados del PAN, sino que tiene un objetivo específico y es electoral. Es decir, esta ley no es tanto para violarnos nuestros derechos, esta ley es para modificar los resultados de la elección 2016. Tienen pavor de que el voto ciudadano de rebeldía cambie las balanzas y no salga el resultado como ellos calculan.